Muy buenas a todas y a todos. Hoy estamos aquí para comentar La Nochebuena es mi condena. ¿Cómo sería tu vida si el único día que la vives es el 25 de diciembre? ¿Cómo sería tu vida si el día de Navidad te despertaras sin recordar lo que has hecho el resto del año? Teniendo en cuenta que has hecho muchas cosas, tanto buenas como malas. Esta es la pregunta a la que responde esta película. Porque el protagonista únicamente se despierta, únicamente vive el día de Navidad. El resto del año también lo vive, pero sin acordarse de nada. Y él solo conoce lo que ocurre en su vida el resto del año a través de lo que le cuenta su mujer, a través de lo que le cuentan sus hijos y a través de las consecuencias que ve cuando se despierta. Es una película bastante curiosa porque creo que, al menos en mi caso, la comedia no conecta en absoluto. Obviamente esto es algo subjetivo. A una persona le divierte lo que a otra no. Pero en mi caso, los momentos cómicos, que son los momentos principales de esta película, no me gustaron tanto. En cambio, los momentos dramáticos creo que conectan de maravilla. Hay muchos momentos divertidos, pero creo que son los dramáticos los que tienen más fuerza. Porque la verdad es que cuando veía los divertidos, cuando veía los momentos de comedia, estaba pensando todo el rato que ojalá me mostraran lo que pasa el resto del año. De esto también se trata la película, de no mostrártelo. Ahí está la gracia. Pero me quedo con ganas de haberlos visto. Y creo que ese día, el 25 de diciembre, no es tan divertido como los otros días. Como digo, no sé cómo calificar esta película. Podría decir que no me gustó demasiado, que el protagonista no es demasiado interesante. Pero al mismo tiempo, sí que me quedo con algunos momentos. Además, creo que la historia está bien contada, creo que es bastante redonda. Tiene cosas buenas y otras que no lo son tanto. En resumen, es una película bien contada, una película con un principio, un nudo, un desenlace, que están bien desarrollados, una película con momentos divertidos, con momentos dramáticos, que creo que gustará a muchos y que creo que no gustará a otros tantos. En mi caso, me lo he pasado bien, pero no tanto como podría haberlo hecho. Y nada, esto es todo lo que quería decir sobre La Nochebuena es mi condena. Espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Gracias.